Tu me decías Tu me decías Yo te mandaba las señales que se me ocurrieran Tu nunca más entendías, no escuchabas bien Un día me cansé de claro hasta que te dejé No decías caso entonces para qué Estoy cansada de probar canciones de amor Siempre hay donde hay un final feliz Esa vez que la vida nunca funciona A mí me ha hecho todo, pero tú Nunca entendiste nada Nada, nada La vida siempre tiende que seguía Aunque el corazón se paga Y no queda nada Por eso estoy tan cansada De probar canciones de amor Siempre hay donde hay un final feliz También sabemos que la vida Nunca funciona 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 Nunca understandable Nunca funciona